Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo la nueva petición Tribu de Aydras 1 requisito para poder aumentar la torre de conquista de Aydras de nivel 2 a nivel 3. Esta petición la vamos a poder encontrar en lo que sería Aldea Espiritual de Arcadia y la vamos a tener bloqueada. Para poder desbloquearla debemos ir al apartado de misiones y acá en campo vamos a buscar acá, permítame, puesto comercial de Cheo. Acá tenemos que realizar esta misión diaria, solamente la tenemos que hacer una vez, no es necesario realizarla tres veces. Una vez que la finalicen se les va a desbloquear automáticamente la petición. Ahora, ¿dónde tomamos esta petición? Acá nos pueden decir que el personaje es acá y se encuentra en la Aldea Espiritual de Arcadia. ¿Dónde se encuentra esta aldea? Zona de Bichion, Aldea Espiritual de Arcadia. Pueden seleccionar directamente el NPC que sería este que tenemos acá. Seleccionamos viaje rápido y acá vamos a conversar con él directamente para que nos dé la petición. Pero acá tenemos que completar unos materiales adicionales. Acá simplemente seleccionan el signo de interrogación y todo eso. Aceptan la petición y listo. Ahora, acá tenemos la otra parte de esta petición. Tenemos que seleccionar el botón de fabricar y acá tenemos que fabricar este insignia de invocación de Tala. Aunque la petición es relativamente nueva, posiblemente hayan personas que ya estén invocando al jefe y puedan aprovechar ustedes para completar su petición. Si así no es el caso y tienen que invocarlo, van a necesitar estos materiales. Los dos primeros que serían los tesoros de espíritu los van a poder conseguir farmeando o simplemente en la cima inexplorada con los cofres de tesoros. Estos otros dos que tenemos acá, estas insignias que se utilizan para el códice, las vamos a fabricar directamente con estas gemas o estas piedritas que nos van a soltar los jefes. Dado un caso que no tengan los materiales o se les haga muy complicado conseguirlos, tienen la otra alternativa que es comprarlos. Simplemente lo seleccionan, seleccionan el apartado de mercado y le dan en moverlo. Acá simplemente compran el que sea más económico ya que es algo sumamente sencillo que vamos a hacer una sola vez y listo. De momento a mí me hace falta un solo tesoro que vendría siendo el de experiencia. Vean que ya yo me traje acá unos cuantos cofres de cuando fui a cima hace un par de minutos y ya tenemos todos los materiales. Ok, no me da para fabricar porque tengo el inventario un tanto lleno. Vamos a combinar acá. Vamos a asegurarnos de que nos deje el de experiencia que necesitamos y un solo pico que es el que necesitamos. Perfecto, fabricamos. Ya tenemos la insignia de invocación. Ahora seleccionamos directamente la petición, seleccionamos entrar ahora, lanzamos el viaje rápido y acá es donde viene la parte divertida. Directamente invocar el jefe y claro que sí, eliminarlo para poder completar esta petición. Les recomiendo que se coloque en su poder máximo. De hecho es primera vez que yo lo voy a matar. Me dijeron que era muy sencillo pero de igual forma no hay que confiarse. Y bueno, básicamente lo que le venía comentando hace un par de minutos... Ay, 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 se me olvidó quitarle los tíos. Lo que le venía comentando hace un par de minutos es que si otra persona ya lo está invocando, ustedes pueden simplemente aprovechar también para completar su petición. Y de igual forma también si quieren pueden realizar otra invocación adicional, es simplemente opcional. Y básicamente eso es todo. Como pueden observar suelta unos cofres de materiales bastante interesantes. Ya pueden cobrar lo que sería su petición y ya pueden subir la torre de conquista. Y básicamente eso es todo. Así que bueno hermanos, esto es todo. Espero que el video les haya resultado útil, informativo, agradable. Y si fue así, no olviden suscribirse, activen la campana y dejen su like si el video les ha gustado. Es todo por el día de hoy, yo me despido. Chao, chao. Como dato adicional que ya se me había olvidado por completo, para invocar el jefe tenemos que acercarnos al altar y acá seleccionamos una carita que vamos a tener. Yo como se me había olvidado tuve que invocar el jefe que yo tenía, o sea el ticket que ya tenía. Así que me va a tocar eliminar el jefe nuevamente. Así que me despido nuevamente, suscríbanse y dejen su grandioso like. Chao. Chao.